No sé si te quiero en el tiempo el talento, lo tengo reviento, fíjate, estate atento que no miento Y si quiero tengo argumento y freestyle para escupirte el armamento Vas a ver que en esto yo tomo aliento y si queremos salir volando, decime soy el viento El padre de la luna no entiendes que ni te cuna nadie Y tengo el estilo de que vengo siempre incomparable Espera, que vengo con freestyle y te derrito Es que nace el que en la compra y se queda sentado muy aislado en el banquito Y este es mi clan, es que está re fumado, re volado, es solo respeto, pero está muy atrasado Yo, 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 yo estoy muy atrasado Vos no entendés que tu demo siempre va a estar muy demorado Este va a vestir de morado, va a estar violeta tanto que el clan lo dejé violado Él no entiende nada, clan violado, mi nación de mi rap sobre la pista, así lo hago Este no entiende que yo tengo el movimiento y vos tenés el pelo de Trumps en la cara de Coqui Argento En la cara sale, en la cara se dice vos cebado y más te vale Porque si no vas a flashear con cosas celestiales Si, es el sur, shit, perra, así se vale No entiendes que yo no entiendo Así se vale, me nace freestyle y vos solo se haces ademane Entendés como es la diferencia que soy cebado Yo violeta y en el culo tenés un chorizo colorado Lo hago tranquilo y te la contesto Me miras así, en tus ojos te notas, estás puesto Pero por eso lo hago bien cebado Y perdóname, pero no me vas a ganar estando muy drogado Por eso lo hago Sabes que dentro del freestyle se va el beatbox Pero no importa, le pego al filtro Quieres competir conmigo Acá dice circa Pero estos dos son un circo No pueden competir conmigo No pueden competir conmigo